Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Y nuestro amor, ese increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo Dura el amor Pero hoy No hay nada mejor Todo fue como en un sueño No hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor Así es Así es Y no hay nada que hacerle Es así, así es Es así como sucede este amor No hay nada más